Te voy a enseñar un redoble en donde vamos a combinar mis dos patrones favoritos en seisillos Y suena increíble El primer patrón, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, kick Otra vez, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, kick Lo vamos a hacer dos veces y lo vamos a orquestar diferente La primera Otra vez Y en la segunda Derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, kick Junto Ya tienes la primera mitad La segunda mitad El patrón está basado en un six-stroke roll Y es derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda Y volvemos a empezar Ese es el six-stroke roll Vamos a mover nuestra mano derecha al tom de piso Ahora, para hacerlo más interesante En vez de tocar los doubles con la derecha Cambiamos la primera derecha por un kick Entonces quedaría derecha, izquierda, izquierda, kick, derecha, izquierda Rápido Y si juntamos la primera mitad con la segunda mitad Tenemos el redoble Me encanta Tres, cuatro Si lo tocamos un poco más rápido Ya tienes de cerrado el increíble Derecha, izquierda, izquierda No es un redoble complicado Si acaso lo difícil está en la velocidad de las manos Pero los patrones son sencillos Dos patrones diferentes Cada uno se repite dos veces Las orquestaciones están increíbles Practícalo Y déjame en los comentarios si te gustó o no te gustó